De los 30 o 40 estudiantes que tienen, máximo 15 se conectan, no participan. El pobre maestro se siente como hablándole a la pared. Hola, soy la profe Mónica y hoy estoy desde la comodidad de mi silla porque quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante en esta época de confinamiento. Actualmente los profesores, docentes o maestros están pasando por una época difícil y casi obligatoria de tener que darle clases a una cámara. Dentro de varias confecciones que pude indagar de esta nueva experiencia por la que están pasando actualmente los profesores, encontré las siguientes. Primero, el cambio del entorno presencial al virtual. El entorno presencial al que estamos todos acostumbrados, tenemos el espacio real, el salón de clases, las sillas, los estudiantes ahí sentados esperando a que su profesor les dé la lección y los materiales que necesita para dar esa lección en tiempo real y presente. El entorno virtual ahora es nuestra sala o nuestro comedor o la oficina o cualquier espacio de la casa que se preste para dar la clase. Ahora la cámara representa al estudiante. Y algo muy común en los docentes es el temor a hablarle a una cámara. Nos sentimos inseguros, se nos olvida lo que vamos a decir, sin mencionar las tantas situaciones que puede pasar un profesor en su casa cuando alguien pasa por detrás o cuando la mascota hace algún ruido. Otra de las confecciones de los profesores es depende si la clase es grabada o en directo. Si es en directo, de los 30 o 40 estudiantes que tienen, máximo 15 se conectan. De esos 15, por ahí unos 5 o 6 encienden la cámara. De hecho, no participan. Y ese no participar es muy común en los estudiantes. Si era común en un salón de clases presencial, en la virtualidad es aún mucho más difícil hacer que un estudiante participe. El pobre maestro se siente como hablándole a la pared o a una pantalla. Entonces, si la clase es en directo, les voy a dar unas recomendaciones. Primero, asegúrese de que la batería de su equipo esté bien cargada. También debe tener preparados los materiales cerca que va a utilizar durante la clase. Así no va a tener que interrumpir la clase y evitará que los estudiantes se distraigan. Siguiente recomendación, y esto tiene que ver con la actitud. Voy a confesarles algo. Yo doy clases de español a extranjeros por medio virtual. Tengo estudiantes entre los 11 y 13 años. Y también entre los 25 y los 40. Sucede que los niños y los adolescentes suelen aburrirse más rápido. En cambio, los adultos están más atentos durante la clase. Esto ocurre porque cuando uno es adulto y se matricula o paga un curso, no quiere perder su plata. En el caso de los niños y los adolescentes, normalmente se aburren. Y se aburren por lo general porque están desmotivados. Ahorita con el tema virtual suelen aburrirse un poco más. A algunos les parece que no tiene gracia la clase virtual. Otros están practicando el mero presentismo. Es decir, están ahí por cumplir, pero no están concentrados en realidad. Su cuerpo y su alma no están ahí durante la clase. Hay estudiantes que les gusta estar en la casa y recibir las clases, pero no precisamente reciben las clases de la manera óptima como lo harían en el colegio de manera presencial. Y hay otros estudiantes que sí han aprovechado las clases virtuales y que les ha parecido mucho mejor estar en la casa que ir al colegio de manera presencial. ¿Qué hacer para que la clase no se torne aburrida? Mi mamá siempre dice, la cara hace al santo y el santo hace al milagro. Entonces, lo primero que debemos tener los docentes es muy buena actitud. Miren, hay algo tan bonito en la vida y es la actitud de servicio. Cuando uno hace las cosas con amor, lo que se le va a devolver son también cosas con amor. Independiente de si hay gente que lo ofenda, estudiantes que no respeten. Entonces, en ese caso, uno lo que debe hacer es ignorar eso negativo que está pasando en el caso de nosotros los docentes que tenemos. Tanto trabajo, tanto administrativo como académico, como para dejarnos también desequilibrar por uno o dos estudiantes que no les interesa la clase, entran a la clase es para molestar, etc. Tome las medidas necesarias, la del conducto regular. Remítalo al coordinador de convivencia o a psicología del colegio, que también atienden de manera virtual o remota, para que usted no tenga que soportar esto y su clase se va a volver un... Póngame atención. Allá, señor, prenda la cámara. Usted, por favor. Un estudiante no logra imaginarse la inmensidad de conocimiento que está perdiendo al perderse una clase suya. Miren, en todos los colegios se imparte la asignatura de inglés. En otros colegios, francés, algún idioma. Se ve desde la primaria hasta que se gradúan en la secundaria. ¿Y cuántos son los estudiantes que salen o se gradúan bilingües? Hablando, dominando otro idioma. Contaditos. Y eso, algunos estudiantes que pagan curso por aparte durante su vida o sus papás le pagan un curso por aparte de otro idioma y fortalecen algo de lo que ven en el colegio. Ahora voy a hablar de la cámara. Usted le habla a la cámara y se siente incómodo. Y es incómodo, porque está sintiendo uno que le habla a la pared. No hay nadie al frente. Pero más incómodo aún no saber cómo ubicar la cámara para no tener que estarla movilizando a cada rato y tener que pasar vergüenzas con los estudiantes. Entonces, les recomiendo que cuando hagan sus clases traten de ubicarse de una forma en la que detrás suyo haya una pared. ¿Para qué? Para no tener que exponer su entorno familiar. Y así no tengan que ver los estudiantes o las personas con las que tengan reunión lo que no tienen que ver de su familia ni de su casa. Ahora, la cámara debe ubicarse a la altura de los ojos. Si es con el computador que usted está haciendo la clase, debe ubicarla de manera que quede frente a los ojos. O sea, la altura del lente de la cámara debe quedar frente a los ojos. Y haga de cuenta como si usted fuera un presentador de televisión. Los presentadores de televisión tienen al frente la cámara y la cámara siempre va a la altura de su mirada, de los ojos. ¿Para qué? Para evitar tener que mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, porque eso es incómodo. Profes y comunidad en general, padres de familia, estudiantes. Lo que se viene de aquí en adelante es la virtualidad. Ya hay colegios que están proponiendo a los padres de familia que escojan para el año entrante si su hijo quiere estudiar presencialmente o desde la casa. Entonces, para estas dos modalidades hay que estar preparado. Entonces, no se nos puede convertir esto en una rutina, en algo que nos incomoda, cada clase es un peso otra vez porque ya no sé qué hacer, etc. Sino que usted tenga las herramientas y las estrategias para que cada clase sea como la primera clase de su vida. Para eso, usted debe estar animado, debe preparar muy bien su clase. Trate de no poner tanto al estudiante a transcribir una guía, sino que optimice la clase en actividades, donde usted pueda ver al estudiante que está haciendo el trabajo. Durante la clase virtual, hágale preguntas a sus estudiantes constantemente. Esto hace que haya una interacción todo el tiempo y trate de tener en cuenta a la mayoría de los estudiantes cuando les haga preguntas. Otra recomendación que les doy es no amenacen. No es necesario amenazar al estudiante porque no está la cámara activada o porque no están en el momento o porque no están haciendo nada en la clase, etc. Usted no se mate la cabeza tratando de que el estudiante haga lo que él no quiere hacer definitivamente. Entonces, hay formas incluso más fáciles porque el estudiante está en la casa y está en la presencia de la mamá, del papá o de alguna persona. Lo mejor sería hablar con estas personas y contarles lo que está sucediendo con este estudiante para que tomen los correctivos ahí mismo en la casa. Los colegios tienen servicio de psicología y si no, coordinación de convivencia o de disciplina. Es decir, remítalo para que usted no tenga que estar amenazando ni su clase se vuelva todo el tiempo una llamadera de atención y entonces el tiempo no rinde. Otra recomendación que les doy es que usen material y plataformas o programas que a usted se le faciliten demasiado. Es decir, no trate de hacer algo en una clase en donde usted tenga que prácticamente hacer un curso de 10, 12 horas para poder manejar ese programa y hacer una presentación en algún programa específico si no lo amerita la clase. Entonces, lo que a usted más se le facilite como docente, téngalo en cuenta para poder optimizar la clase porque cuando uno hace que es algo que se le facilita, pues así también va a dar la clase. En ese momento no va a estar usted, Ah, espere, porque no me quiere abrir aquí el programa. Espere, porque a ver si hay... Y mi última recomendación en este video. Profes, ¿cuántas veces ustedes han tenido que tomar el enlace o el link del video de otro canal para que sea apoyo para resolver una guía de sus estudiantes? Profes, hagan de sus clases su material para crear su propio canal de YouTube. Por eso, en el próximo video les voy a enseñar cómo crear un canal de YouTube.